Para no dejar de sufrir esta confusión Quiero tenerte, quiero amanecer en tus brazos Quien te anda hablando por pensar en ti Y vacilando que eres para mí Quiero tenerte, quiero amanecer en tus brazos No puedo olvidarme desde que te vi Tanto sonrisa tan bonita no puede resistir Si me estás, me pego a ser que le da Y de vida Y si no uniré en el país, estamos aquí en el hogar Quiero tenerte, quiero amanecer en tu hogar